¡Fuera! Lunita, alúmbrame con tu destello Y ayúdame a encontrar sus ojos tan bellos Lunita, alúmbrame que sueño con ellos Apelita los vi, ardió en mi pecho La llama de este amor que estaba durmiendo No despertó el fulgor de sus ojos negros ¿Qué haremos para estar por siempre unidos? Si Dios nos hizo andar distintos caminos ¿Por qué tuvo que ser tan cruel el destino? Y cuando solo estés con mi recuerdo No te olvides, mi bien, que mucho te quiero Y esperándote están mis brazos abiertos Segunda Son tus ojos, mujer Son tus ojos, mujer Son tus ojos, mujer Son tus ojos, mujer Los que amo tanto No los quisiera ver Nublados en llanto Que me triste escuchó Es triste mi canto Dios quiera Que al final De nuestras vidas Podamos corazón Cerrar las heridas Que nos dejo a los dos La ausencia en la mía Ni paro ni nos vas Un tierno niño Por él no como vos De miel lechitrilo El fruto del amor Y tanto cariño Y cuando sola estés Con mi recuerdo No te olvides, mi bien Que mucho te quiero Y esperándote están Mis brazos abiertos